Tiene el pelotazo largo de Fénix, la cambian desde la plaza, quiero decir, de derecha a izquierda va para Nicolás Brun, la bajó Brun, se apoya hacia atrás, se entregan más atrás con Nicolás Oliveira Oliveira por el mismo carril izquierdo, tocando el largo para Evere, la busca Greysing también llegó primero Frata, pero saca mal, le quedó a Evere el disparo ¡Evere! De plaza, de plaza Colonia, Evere, el nigeriano, Evere, convirtió, le pegó de afuera la verdad que no fue tan bien direccionado, pero sí con potencia se le escaulló debajo de la humanidad del arquero Requena creo yo, le voy a decir el comentarista, algo de participación de complicidad tiene para que Fénix reciba este gol a los 34 minutos del primer tiempo en ventaja el dueño de casa, en ventaja el pata blanca, gana plaza Colonia gol que viene desde Nigeria, Evere, para poner el primero, gana plaza 1 a 0 sobre Fénix Un gol realmente fantástico del número 11 de Evere el hombre del viento, hoy no fue con carrera, no fue con slalom largo fue de media distancia, se animó, probó, picó y se le fue para abajo del cuerpo a Requena con la complicidad, como decías vos, del arquero de Fénix plaza que no había hecho mucho mérito para ponerse en ventaja lo encuentra a través del hombre del viento, el hombre del gol el 11, negro el 11 de plaza Habitat, hacemos la vida más fácil Bien, gana plaza Por seguridad y confianza lo mejor es jugar con allá a la más de 80 años y usted busca respuestas para su marcelo Y acá se viene plaza por el segundo, pelota Evere por encima del arquero Gol, pero no vale, posición adelantada convertía Evere, disculpame Polaco porque el nigeriano anotaba una pelota que le quedó alta pero él resolvía muy bien tocándola por encima del guardameta sin embargo, dice el primer asistente que estaba en posición adelantada tenemos VAR está Diego Ribeiro junto a Jimmy Álvarez así que estaremos luz en instantes pero cobró Olsey en primera instancia a instancia del primer asistente Carlos Barreiro el señor Matías de Armas Matías de Armas que es el árbitro del partido hay saque de meta para el conjunto de Fénix para mí eso ya es claro tiene más de medio cuerpo adelantado solo lo que le digo es que se prepare para un rato de revisión ¿sí? sí, sí, sí para mí es muy fina la perspectiva de la cámara no ayuda parece que VAR estuviera más adelante el talón del futbolista de Fénix está bastante más atrás vamos a tener un rato de revisión si quiere le puedo contar algunas de las cosas que me pidió por ejemplo en el clausura pasado, el 6 de agosto Cerro Largo y Wanderers empataron 1 a 1 y no 0 a 0 bueno, fue un empate igual claro les puedo contar en un ratito los bancos de suplentes no sé ahora, ahora, buen momento por ejemplo el dueño de casa que tiene Nicolás Viñeri si quiere meter una variante para este partido anuncia Polaco anuncia Polacos sí, sistema conductivo liviano de este mundo construyelo bueno, el arquero es Nicolás Guirín los de campo el número 27 Matías Goyeni el 20 Ezequiel Redín el 4 Matías Bogado el 15 Álvaro Fernández el 21 Ramiro Quintana el 10 Rodrigo Amaral el 23 Franco Gaimari el 7 Natanael Guzmán y el 22 Emilio Cebajes bien, ¿guirín estuvo en el arco en la goleada de Danubio en Jardines? sí, sí lo hablábamos en la previa es una de las 6 variantes que introdujo para este juego Nico Viñeri y la variante en el arco qué ingrato es el fútbol y cuán más ingrato cuánto más ingrato es el puesto de arquero, ¿no? porque qué partido ha hecho Guirín contra Nacional en la victoria de 2 a 1 atajando hasta el viento aquella noche pero bueno así es el fútbol y así es el puesto de arquero Guirín para mí es un muy buen guardameta y aquí la verdad que Joaquín Silva viene siendo una de las figuras sí, el chequeo largo como decía nuestro compañero vamos a ver qué pasa puede ser el segundo de plaza será el segundo de Vérez del Ligeriano que bien definía ante la salida de Riquena en esta el arquero no tuvo nada que hacer porque salió rápidamente a la tarde a oficiar el remate y resolvió muy bien el nigeriano tocando por encima y convirtiendo veremos que sea posición adelantada que tiene Damián Santín si Fénix que está perdiendo el partido por 1 a 0 quiere hacer una variante para estos segundos 45 Iván Agustia líder de ese placard y 6 y 6 perfiles de a 0 que esperan el guiño de Santín y Cañarte el arquero es el 25 Emiliano Márquez los de campo el 13 Agustín de Silveira el 29 Santiago Franca el 22 Nicolás Bertocchi el 27 Juan Camilo Núñez el 44 Emanuel Carlos el 32 Joaquín Ochoa Jiménez el 21 Mariano Nichelle el 11 el Lolo Fabián y el 9 el armenio Mauro Guev de Ocian bueno yo los escuchaba ustedes en la previa y decían que Santín repitió equipo en Fénix ante lo que fue el partido del otro día antes de Cerro Largo que nosotros hicimos mucha gente le objetó lo criticó mucha gente a ver algún hincha de Fénix le objetó muy duramente al técnico Santín aquel partido que no pudo ganar Fénix antes de Cerro Largo pero yo creo que no jugó tan mal Fénix ese partido es cierto que no fue un buen partido no fue vistoso pero yo creo que no lo hizo tan mal Fénix pero en fin bueno cada uno tiene su opinión evidentemente Santín lo ve igual que nosotros porque mantuvo la misma oncena sigue el chequeo y usted como sabe tanto de Abuela que dijo que va para Largo le dije el ojo del del estudio central le digo que a veces Vallejo le dice van a cobrar esto y es esto bueno cuando uno se sienta acá que creo que nos acercamos a una resolución igual pero una pregunta quiero hacerle técnica a ver antes me va a decir usted ¿qué cobro? gol 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 de plaza Evere gol de plaza Evere acaba de validarse el tanto que convertía hace dos o tres minutos atrás el nigeriano Evere con una soberbia definición hizo dos goles esta noche el nigeriano el primero complejidad del arquero acá no tuvo nada que ver hizo lo que tenía que hacer salir rápido presuroso para tratar de evitar el remate cómodo de Evere y termina pasándosela por encima del arquero el buen delantero nigeriano una definición estupenda realmente pasó a ganar plaza dos a cero ahora sobre Phoenix otra vez el nigeriano Evere y otra vez Evere otra vez el once el nigeriano pone el segundo para plaza en una jugada más que polémica el bar se lo da plaza festeja y ahorita Evere a mitad hacemos la vida más fácil Guille si Iván usted sabe que antes incluso arrancó mejor el partido lo mencionabas y ha ido de más a menos seguramente ese golpe al iniciar el segundo capítulo lo mató anímicamente acá intenta responder Phoenix la tiene Ayes descarga por derecha ahí en el centro el primer pan Ocampo acá sí gol gol de Ocampo como ven esas velas que se apagan y se prenden así fue Fenix para llegar al descuento y ponerse en partido porque estar a uno y queda muchísimo todavía más de 20-25 minutos va a tener para igualarlo el equipo de Capurro llega al descuento otra vez o Campo una pelota que pierde plaza en salida que buena jugada de Ferreira con Ache después para Ferreira levanta desde la derecha y cargando sobre el primer palo ingresa Ocampo que la toca sutilmente para desviar el recorrido de la pelota engañar al arquero fantamente se fue metiendo dentro del trampero golpeando las peorlas y poniendo el descuento ahora sigue ganando plaza pero 2-1 Fénix está en partido el gol Agustín Ocampo y con un toque sutil Ocampo pone el primero la inició el propio Valles la abrió hacia afuera y Ocampo con una sutileza notable deja sin asunto a Silva no pudo aguantar esta vez el toque sutil y se pone en partido Fénix a falta de 20 minutos se arma otro lindo segundo tiempo de aquí en adelante hábitat pasivo la vida más fácil impresionante oriental así va a estar narrando estos partidos de Uruguay con el máximo relator con Goni bueno va a venir el saque de meta o mejor el tiro libre que hará el guardameta ya lo hace Silva pone la pelota bien lejos todo lo que puede la manda a Zupichi si puede aquí viene a trancar Everé mirá como tranca Everé ay se sintió Everé esto es esto es una locura lo que hicieron lo que hicieron con estos muchachos es una locura la figura de plaza como si hoy se terminara como si hoy estuviese un descenso en juego una clasificación a copa se va a tirar de vuelta a Everé pero mirá cómo está jugando ese hombre esto es una locura total yo no entiendo estas cosas aparte no no se cuida la integridad del jugador de fútbol de la persona y sobre todo lo importante que además es para el equipo no se termina hoy como si fuese a perder seguro si no está en la cancha y acá viene Ocampo levanta de la izquierda rebota en ceballos córner para Fénix córner para Fénix otra vez el sector izquierdo intenta ir Fénix de arriba a ver si lo hace rápido no, no lo hace rápido porque iba a Vega a buscar la corta claro vayan todos a la área y se va casi todo Fénix acá viene Ocampo lo hace en corto el primer palo pero mandas tenés dos torres que son los agueros Bartoki y lo mandas al primer palo Ocampo y atención se la queda uy la ha perdido Fénix en el fondo y lo tiene Plaza y acá está el gol de Goyeni viene Goyeni por el otro lado viene Revin va Goyeni no le quedó a Goyeni el arquero el arquero le quedó a Goyeni y va a dar gol 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 de Plaza Goyeni gol del Fantasma el número 13 Matías Goyeni el Fantasma vestido de blanco y verde apareció en lateral sí Goyeni el número 13 para poner la liquidación final se terminó el partido Plaza va a ganar 3 a 1 sobre Fénix un contragolpe que terminó siendo letal era un córner de Fénix desde la izquierda salió consiguiendo Ruiz Díaz Bertocchi que fue abajo la dejó para el hombre de Plaza en el medio campo no pudieron marcar y Goyeni primero tenía un compañero para jugar hacia la izquierda hizo la personal se metió en el área enganchó hacia afuera la mano dio Requena se la quedó Requena y Goyeni la consiguió en una segunda instancia y ahí no falló la mandó al fondo de las fiolas y con este gol de Goyeni le pone la tapa al partido Plaza Colonia le gana Fénix 3 a 1 en el grande y cuando Fénix se iba arriba en busca del milagro del empate no pudieron retroceder rápido Goyeni más rápido que todo se la llevó ahora que comilón Requena por poco se la roba contra el otro compañero que se la pedía por el sector izquierdo pone el tercero después que no puede Requena por segunda vez y allí en la media vuelta la pone contra el arco le pone el final Plaza con este gol de Goyeni un resultado que excesivamente obtiene plaza no era para tres goles con dos alcanzados Habitat hacemos la vida más fácil